Música Desde muy chico tuve una gran admiración por esta nueva técnica que surgía En que ya desde el principio del siglo pasado empezó a hacer sus ensayos Que es el cine y dentro del cine la animación Porque me daba cuenta que había una técnica que unía a varios medios expresivos del arte Como es la imagen, la música, el ritmo Y bueno, quedé maravillado y desde muy pequeño yo me hice mis primeras películas En ese tipo de cine que era una banda de papel que muy entre arriba yo trabajo Y había un asturador que proyectaba una imagen u otra Y se producían movimientos muy simples Pero ahí estaba el germen de lo que iba a ser el cine posterior Música Hice mis primeros ensayos con una máquina para ir a las bolas de 16 milímetros Me fui entusiasmando, esas películas se las vendía A unas empresas que se llamaban en aquella época Luz Ferrando y Griensu Me las vendían y bueno, quizás un poco el espíritu emprendedor Y de querer desarrollar eso fue lo que me incentivó A que me metiera y fuera resolviendo los problemas que me surgían en cada paso Soy un admirador de dos grandes, yo diría genios que ha tenido el cine Como Charles Chaplin y Agent Tain Que hicieron películas en blanco y negro pero que eran maravillosas Las iluminaciones que tenía, por ejemplo, el acorazado Potenquín O las películas de Chaplin con su ingenio y sin sonido, mudas, ya transmitían Bueno, eso me fue formando una capacidad de síntesis Para poder ir logrando diferentes elementos Que es el movimiento, luego el agregado del color Y por último la música Que es fabuloso como uno puede en un mismo segundo Unir esos sentidos que a uno le dan Poder transmitir un sentimiento, una idea En fin, una emoción El cine para mí es pasión Se trata de un tintero tallado en onyx con su correspondiente pluma Qué lindo, para regalárselo a Antiojito A él le gusta todo lo que sea leer y escribir Al reponer los dibujos de Hijito Realizados en la década del 70 Siguen gustando a los chicos tanto como en aquella época Hijito es la bondad, la neurosis tan actual hoy día Cachabacha es que quiere ser mala Y como es torpe, dos maldades, mala más torpesa Termina haciendo las cosas bien El búho que es su consejero Sale aconsejándola bien Pero ella hace al revés y todo sale mal Pucho que es el secuadro de Neuro Pero que es un personaje muy simpático, muy querido Siempre tomando la vida en solfa Gol Silver y Oaki Que es el hijo malcriado que toda gente de cierta posición tiene O quisiera tener y el chico que se aprovecha Muy pocas veces le he puesto detalles que configuran una etapa social O una etapa determinada de una época Porque eso los hace envejecer En fin, son todos seres tomados de la realidad Y eso es eterno Haciendo la serie de Hijito Logro separar entre el equipo de dibujantes Que ya se fue formando en mi estudio A los mejores animadores Formar un equipo paralelo Que íbamos haciendo el largometraje de Antiojito y Antifad ¡Suscríbete al canal! Lo llamé a Mil Intentos y un Invento Porque era la obsesión del tío de salir de pobre Pero era el eterno soñador Que cree que inventando algo raro Los va a sacar del anonimato Y así es como el tío sacrifica Y el que sacaba las castañas de fuego Las papas de fuego Era Antiojito trabajando Vamos Antiojito Le conseguí un contrato para cantar en el extranjero ¡En el extranjero! ¡Qué lindo! Primero déjeme que le muestre a mi tío un diploma de cantante ¡Qué diploma ni diploma! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Buzoncito! ¡Avísale a mi tío que vaya al aeropuerto a despedirme que ya no tengo tiempo! ¡Sí, Antiojito! ¡Voy ahora mismo! ¡Y buena suerte! Un día sale Antiojito de triunfar en un gran teatro Y se siente tan solo Que al mirar al palarrayo de la catedral Se identifica con él Y él se da cuenta que su soberbia y su vanidad Los alejaban del pueblo Los alejaban de la realidad De los seres queridos Ahí es donde se arrepiente Y sale corriendo en busca de su tío Y es ese, digamos, la anécdota fundamental de mil intentos y un invento ¡Póngase contento! ¿Contento? ¡Vamos, don Antifaz! ¡Alégrese! Que hoy tengo una sorpresa para usted ¿Qué? ¿Acaso recibiste carta de Antiojito para mí? ¡Sí, tío! ¡Antiojito! ¡Sobrino de mi alma! Trapito 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 Qué malo insensito Trapito precisamente encarna la ilusión Era un espantapájaro porque no tenía ilusión en la vida Estaba clavado siempre en la tierra Hasta que un día le salva la vida a un gorrión Y el gorrión lo lleva al patriarca de los pájaros Y al pesarlo en la balanza de la vida Ve que tiene voluntad, que tiene talento Que tiene inteligencia, que tiene buen corazón Pero lo que no tenía era ilusión Y a mí, que en Rusia, que en ese momento creo que de presidente Estaba todavía en la Unión Soviética, era Brezhnev Le dieran un primer premio a una película Que precisamente lo que estaban premiando era La capacidad de que tiene el ser humano de ilusiones Me sorprendió mucho ¡Trapito! ¡Solapí! ¡Y familia! ¡Solapí! Y yo, papito, maduraba el trigo, una flor nacía y nada sentía. Refugio seguro y feliz. Ico también, en el fondo, es una película muy sencilla en cuanto a su concepto fundamental. Es la vuelta a la naturaleza, es la vuelta a la ecología. Ico, que quiere ser el caballo del rey. Nadie puede aspirar a ser su amigo si no está capacitado para llegar algún día a suceder al caballo del rey. Y tú... Yo, yo no deseo otra cosa, señor. Para eso viene a este castillo. Y lucha por llegar a ser el caballo del rey. Y el día en que está en palacio y ya hereda y le corresponde ser el caballo del rey, se asoma por una ventana y ve alrededor del foso del castillo a todos los demás animalitos del bosque que habían sido sus compañeros de infancia, cómo lo perdían. Y él en ese momento tiene un vuelco en el corazón. ¡No, yo creo que alguien nos nomaden un vuelco! ¡Ah! 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 ¡Manuelita, hija mía! Con Manuelita tuve la oportunidad de poder competir con Garzán de Disney y la guerra de las galaxias, creo que era la número 3 de George Lucas. Y entre las dos no hicieron la taquilla que hizo Manuelita. Con lo cual yo creo que ahí reuní la música de María Elena con una inspiración fabulosa y creo que el aporte mío de haberle agregado un sentimiento y una realización lo mejor que pude. ¡Cuidado con los moñones! ¡Oh! ¡Ese corsaje! ¡Ah, sí, no! ¡Apúrate, Manuelita! Tuve muy buena disposición de María Elena Wolf porque le tuve que cambiar el final a la canción. Yo le dije a María Elena, digo, permítame que le cambie, dice, sí, haz lo que quieras. Y me dio tanta libertad que fue que cuando ella vuelve de París le cambié el sentido de que va a hacerse la cirugía estética por lo que estaba de moda en ese momento, que era ser modelo. Manuelita de un peruajón, que venía y se marchó, nadie supo bien por qué, a París ella se fue. La, 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 la. Manuelita, 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 Manuelita. Yo creo que en todos los personajes siempre hay parte de la manera de ser de uno. Más lo que yo, que creo soy un observador, tomo de la gente que me rodea. Por ejemplo, he podido crear una galería de personajes como Serca, Chabacha, Neurus, Pucho. Todos conocemos en la vida real a personas que tienen esas cualidades. Y el haber dado, como digo, me gusta mucho trabajar en equipo. El haber dado, en este caso, quiero citar a Pelusa Suero, que es el autor de las voces del Alguirucho y Neurus. Y en el caso de Pucho, que le pedí, hacerme una voz agardelada, una voz que suene bien a porteño. Y creo que ha logrado maravillas. Y otros colaboradores, como hoy día le llaman los jóvenes, le llaman los dinosaurios de la animación. Pero son clásicos y hacen las cosas muy bien. Pucho, ven aquí. Sí, profesor. Todo aquel que en la vida usa zapatos tramposos, termina tarde o temprano repimporoteando pa'l calabozo. ¡Vaya, bolida! ¿Qué ocurre, pichichos? Ya nunca más te abandonaré. Mi ambición me separó de ti. Y estando lejos, comprendí cuánto te quería. Ana, yo lo que busco es eso, es qué esencia ponerle a cada persona. Quizás sea esa la cualidad más importante que yo tenga en mi producción. Saber buscar y bucear en el alma humana qué valores son los que realmente nos hacen reaccionar, los que nos hacen sentir y trasladarlo al cine. Y luego encontrar voces, dibujantes, fondistas, efectos especiales que puedan nutrir y mejorar eso. Pero darle el embrión, darle, llamémosle, el ADN de la cosa, de la película, de la médula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!